Mi opening, que aquí yo hago un opening que me gusta mucho Es que yo vengo aquí, me enchufe una mina aquí, que se la comen habitualmente siempre Y me holdeo aquí Ahí está Ay, puta madre Me hubiese dado para matar a uno más, por lo menos Tú no notas que es más difícil dar con lo del fuego, eso Con el dron de fuego, dice eso Qué mierda de habilidad de fuego, tío, quitarme el compi así Me ha suicidado El enemigo está cerca del punto de control Joder, macho Pues sí que lo han pasado rápido Todo el pozo Como no sé por qué me han ganado el trave Pero bueno Vale, llevo esta pistolilla Ah, vale Te quejabas de que tenías 100 de vida y algún personaje que tenga más Sí, los de la facción del escudo y tal Esos tienen más vida, sí Ah, la mina está fatal puesta Está puesta con la mierda Hombre, por Dios Cómo puede llevar el 50 Oye Tampoco están matando nada Ahora ya, Jesús ahí se ha puesto la puta Espero que os gusten los aracno drones ¿Qué vuelvo de la cadencia? Creo que sí, ¿no? Se están acercando al punto de control También es que estoy todo el rato cambiando de armas Y eso también es un jaleo porque la ligera encima se juega diferente Han superado otro punto de control Puedes llamarles de todo Pero no es así No sé por qué nos ha muerto de al fondo Si le estaba disparando Me han metido otro punto de control Madre mía No me jodas No me puto jodas, tío La que iba a liar ahí Me cago en Dios El puto retrasado este Madre mía, vaya paliza, tío Qué vergüenza Qué vergüenza Estoy en directo Ya puedo ir recular eso Estoy muy tocado Me va a ganar el trade Nada, es que si se quedan aquí atrás Hay que empujar pa'lante Es que aquí atrás no hacemos nada Me ha gustado ese bug De sacar la araña así Me va a matar y se da al fondo Hijo de puta Una de vida Venga va Es que es súper fácil defender en este modo No ha salido la araña Creí que se iba a poner de la derecha Y por eso le he dado preferencias de la izquierda El echelon enemigo se ha puesto las gafas Las gafas Las gafas A ver ¡Vuelve la libertad! ¡Recargando municiones! ¡Venga, a hacer amiguitos! ¡Ahora toca atacar! ¡No dejes atrás ningún paquete! Así que tampoco están matando una mierda Si es que no pueden haber metido el paquete tan rápido No sé Juego al juego Me va a jugar mejor esto He visto lo visto La derecha está bastante limpia Vamos a hacer a mí la mira Vamos a hacer a mí la mira Un momento Ahora sí Venga hermano, como me ganas eso La verdad es que no quería jugar esta facción Pero bueno, quería jugar la del Skull Nada, no estamos empujando el baguette Nada, ignórame Madre mía tío, no puedo matarlos a todos No voy a basto, macho Mira por dios, me cese el paquete y yo los mato Nada, un momento que estoy sin vida No, vamos a... Tampoco ser avariciosos Me he quedado sin balas No, no dejé de disparar al otro No me he gasto, me he matado demasiado Pasa bueno Por favor, quiero ganar Déjate de disparar por la falta A ver, que no hay nadie del equipo Vamos a operar Odio la ultra de este pavo No, joder Los desbloqueas Los personajes que desbloqueas Cada facción son iguales al principio Sí, son skins Los personajes dan igual Hay dos habilidades por facción Y el resto son skins Vamos ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Esta peña no es tan buena Si lo he dicho yo antes Tirándole miradas para arriba Estás leyendo De pronto me he vuelto loco, eh Voy a poner eso por ahí Vamos por aquí a cortar spawn Ahí, ahí, ahí No, me he quedado sin balas Vamos, empujad No hay nadie empujando No me jodas, tío Buena, tú A ver Es que no puedo más, tío No puedo matar a más gente Juro que no puedo más Hostia puta, eh No Me jodieron ahí Ahí me jodió que te cagas Ese es mi pázate Ha habido ahí un momento Que estábamos el Jesús y yo Metidos en el respawn Si alguien hubiese empujado Es que ya no hay Bueno, no ha estado mal, eh Para tener cinco minutillos nada más No ha estado mal De pronto me he vuelto loco con la ligera Mejores resultados Pero si ni siquiera existe De forma oficial ¿Quién toma estas decisiones? ¿Quién tiene autorización? ¡Suscríbete!